Yo soy Cristian Cariño, soy mexicana, soy bióloga y actualmente colaboro en el capítulo de Wikimedia México. Desde hace casi dos años comencé a editar la enciclopedia. Mi primer contacto con la enciclopedia o con el movimiento fue en un translatón. Ahí aprendí a editar, a conocer que podía aportar algo solamente cambiando una palabra, una coma, un punto, agregando referencias, agregando información de libros, de revistas. De a poco me fui involucrando, comencé a asistir a más editatones, en museos. Me di cuenta que el digitalizar la información hacía que la enciclopedia creciera y de ahí me enamoré de Wikipedia y del movimiento. Actualmente trabajo en un proyecto con Conavium, que es una institución dedicada a la protección y a la preservación de especies. Y estamos en una colaboración con ellos tratando de mejorar los artículos de especies endémicas, de especies en peligro de extinción y de especies relevantes en México y Latinoamérica. Es hacer una fusión entre la información que ellos tienen y lo que nosotros hacemos en Wikimedia México. Queremos que los artículos que estén relacionados con las especies en peligro de extinción o las especies endémicas puedan estar al alcance de cualquier persona en el mundo y que se puedan conocer especies como ya sean aves, sean plantas, mamíferos, reptiles, insectos, que nadie sabe que existen.